¿Qué pasa con el periodismo? Le voy a decir la verdad, Mema, realmente en este tema del periodismo a veces uno tiene que ser cauteloso con las palabras, pero en este sentido creo que prima el sentimiento, como trabajadores de prensa, como periodistas, como comunicadores sociales. Realmente nosotros por ciprena habíamos hecho ingresar una nota en el día de ayer, nosotros sabíamos que no se iba a leer por secretaría porque lo habíamos pedido, pero nos habían explicado que no se iba a leer por secretaría. Entonces teníamos la promesa de algunos concejales que iban a pedir el artículo 110 para que nos pueda ser expresada nuestra nota. Lamentablemente, bueno, Lucio y Rosili se adelantaron con el artículo 110, en especial Lucio Schreiner dijo lo que quiso, bueno, pidió disculpas, sí, todos lo escuchamos, pero en realidad esa no era la idea, por lo menos pensábamos que nuestros concejales iban a dar valor a la nota y al sentimiento que nosotros pusimos en esa nota, que fue respetuosa, que seguramente la vamos a dar a conocer en todos los medios, ya que acá no la pudieron leer, ¿no? Está bien, Lucio, pidió disculpas, a mi entender y a mi parecer no sirve, me parece que fue una disculpa que le dijeron, mirá, existen mal las cosas, te equivocaste. ¿Tiene la sensación de que no fue ético? Para mí no, no sé qué pensarán mis colegas, me parece que cuando quiso nos llamó de pseudo periodistas golpistas, hoy vino, pidió el artículo 110, como le dijeron, tenés que disculparte, dijo, pido disculpas a los periodistas, no se leyó nuestra nota, ni siquiera los concejales pidieron el artículo 110 para hacerlo, pero bueno, es una sensación mía, no sé qué pensarán mis colegas, pero creo que todos estamos indignados. La mentira de los concejales y la falta de respeto hacia la prensa, ¿no? Esto por un lado, por el otro lado, una vergüenza, realmente lo que acaba de pasar, Pili pidiendo la palabra, tratándose del acceso a la información pública, bueno, dando las explicaciones, una de las concejales, en un momento que no se debía, porque no está permitido lo que se hizo. Pero la sensación térmica marcaba algo de esto, ¿eh? Sí, pero no se puede violar la carta orgánica, Mema, por un lado, que se sigue violando, por el otro lado, no se respeta el artículo 110, no se respeta los tiempos del consejo y del concejal cuando tiene que hablar, un concejal oficialista pide la palabra y le dejan hablar, un concejal de la oposición, o como quiera llamarlo, del pueblo, pide la palabra, como Pili Morel... Censurado. Censurado. La gente pidiendo respeto, la prensa pidiendo que le dejen hablar, hasta nosotros por ahí lo pedimos recién. ¿Se suspendía o terminaba mal la cosa? Por suerte ha vuelto a despacho de comisión el tratamiento, por suerte y gracias a Dios no la rechazaron porque si no no se trataban nunca más y dentro de todo este lío que se armó, bueno, es preferible que vuelva a despacho de comisión como lo hizo y se ha tratado prontamente, pero la verdad, una vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!